El Señor era de acción, para mucha prisa, al valiente la traición, todo el tiempo lo hace ella, de frente estaba de oro, lineando para la derecha. Fuerte era la bota, se remontaba en la sierra, empacarla era la broma, para no abarcarla por tierra, así se veía la maniobra, para llegar a la frontera. Si las niñas se casaban, le metían volando gringos, como estos manuales, pasaditas de destinos, en tu hogar se las pagaban, se veía la vuelta al inicio. Traña un equipo armado, un piso de su pueblo, para cuidar el encargo, cruzando ranchos y vuelos, aquí ya no creo nada.